¿Qué pasaría si los holdouts no se aprueban? Si no se aprueban sería muy complejo realmente. ¿Por qué viene una hiperinflación? No, no viene una hiperinflación porque nosotros no lo permitiríamos, pero estaríamos forzados a hacer un ajuste fiscal tremendo, que es lo que no queremos hacer, que es lo que nos piden algunos. Lo hablábamos recién con Marcelo antes de entrar, a algunos economistas les encanta el ajuste, nosotros decimos no, no es el camino el ajuste, creemos que esto se puede hacer gradualmente, no tenemos que poner a los más débiles en la picota para resolver el problema que no se resolvió antes, pero claro, mientras tanto hay un déficit, porque le damos un déficit muy grande en la nación.